El desierto de Arabia, un gran océano de arena y rocas tostadas al sol. Debajo de esas dunas infinitas, petróleo, el oro negro, la sangre del nuevo siglo mecánico. Durante más de 400 años, el imperio otomano ha dominado estas tierras y ha controlado todo lo que aquí se encuentra. Pero no gobiernan sin oposición. Pequeños grupos de rebeldes beduinos se han unido para derrocar al imperio. Atacan sin avisar y desaparecen en el desierto. Junto a ellos lucha un oficial británico solitario que goza de gran prestigio gracias a sus hazañas. El mundo ha decidido llamarle Lawrence de Arabia. En el desierto, confías en una buena planificación, pero también en tener algo de suerte. La suerte estuvo de nuestro lado cuando supimos del reciente descarrilamiento de un tren otomano con una mercancía muy interesante. Una pequeña patrulla se había unido a los otomanos que sobrevivieron al accidente. Juntos vigilaban la zona del siniestro y esperaban refuerzos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.